¿Y este botón? No, eso no se toca. ¡Ratrafada! Son unas sádicas sin escrúpulos y están tan preparadas como nosotros. Virginia Torres es la más joven, 30 años, embarazada de 8 meses. Escajera de un supermercado, pero en realidad es toda una tapadera. Amparo Pelae, 72 años. Es la más mayor, pero también es la más violenta. ¡Ya! ¡Ah! ¿Mamá? Lourdes Sanguino, 46. Su marido es policía y ambos trabajan en la comisaría de... ¿Es poli? Peor, funcionaria. Gracias. La líder, Maite Soldevilla, 45 años, divorciada. Durante el día vende robots de cocina de última generación. La nueva Turbo Thunder 3000. Y por la noche, señores, los utiliza para descuartizar peña. Este barrio es nuestro, todos lo saben. No sabes con quién estás hablando. Te reviento la cabeza. ¡Vada! Esto no se puede enterar ni el tato. ¡Vada! 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 Que o seu sonho pode acontecer. ¡Vada! A Luciana ativou o empreendedorismo. Fez um plano de negócio. E mostrou que dá para fazer. ¡Vada! Antes de abrir sua empresa, ela se fez algumas perguntas. ¿Qual o diferencial do meu negócio? ¿Quién es mi público, mi concorrente y mi fornecedor? ¿Quién lo que debes cobrar? ¿Quién lo que debes investir? La pesquisó y tració un plan de negocios Esto ayudó a diminuir los riesgos, definir metas y alcanzar sus objetivos Solo la voluntad de hacer no basta, es necesario planejar como, cuando y cuál mejor a hacer Vamos ativar el emprendedorismo Dicas, informaciones, inspiraciones, oportunidades para quien quiere empreender No es fácil convivir con una enfermedad grave y que no tiene cura Pero la AIDS tiene tratamiento y puede ser controlada con medicamentos gratuitos Quanto más cedo el diagnóstico, mejor el resultado Só que para quien prefere fechar los ojos, todo fica más difícil Faça el teste de HIV y viva mejor Una campaña de Unaides, de Globo y de todo el Brasil Hola, Domingo Dia das Mães O Brasil tiene 11,5 millones de mujeres que cuidan sozillas de los hijos 57% delas vivem abaixo da linha da pobreza De que forma a pandemia impactou a vida dessas mulheres Y una reportaje especial, grabada antes de las reglas de isolamiento Va a mostrar como funcionaba un esquema de fraudes que limpava contas bancarias Com autorización de justicia Quería saber como se yo consegui a asonatura de un morto Va a recibir una heranza Es jornalismo, es fantástico Logo después de Faustão, horario nuevo, a las 8 de la noche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!